Compra ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link Y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link Y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch ¡Suscríbete! Vamos a jugar la Yamaoka Mira cómo está compadre Un Gilbilly ¿Qué coño de la madre, tú? Casi me ha amputado un brazo La que la ha metido, ¿no? Si nos quedamos aquí de chilling, ¿no es verdad? Nada, va con barbacoa para el otro lado Ok Venga, chavalote No te pegues mucho a mí, no vaya a ser que me des problemas de red Bueno, pues nos ha tocado un Gilbilly God, ¿no? Parece ser, gente Nos ha tocado un God Gilbilly ¿Qué pasa, Treux? Creo que tenemos Prestigio 5, ¿no? En Soma Sí, era Prestigio 5 Bueno, va a atropellar otra vez a Londres, tío Cuidado, eh Cuidado que el Gilbilly este sabe lo que hace Coño, porque se ha chocado ahí Pero lo había hecho de lujo, tío Vale Vale Nice Ahora si me gusta, que me pegue con el M1 Cuidado porque estamos... Holy shit, ¿eh? Vale Buena, tío Buena Perk, ¿eh? El hecho para esto Se tiene que ir Es que si no se lo va a la partida, tú Bien hecho, bien hecho Coño, me ha gustado la Perk Joder, está guapa, tío La Perk, está chula, ¿eh? Es como una... A ver, si tienes esta Perk y tienes... Alerta Hostia La... Le ves todo el tiempo Como que llevo la otra, Treus Macho, la del Soma, tío La arriba Llevo la de que cuando estoy en persecución Si tiro el Palet Veo la Ura No la está viendo Ay, mi madre Que está ahí bobos, ¿eh? El solucionador de problemas Que es la nueva de Soma Está guapa, tío Si llevas esa Perk y llevas alerta Le ves cuando tiras el Palet Y cuando lo parte Para uno que chasea Joder, no está tan mal, ¿eh? Está bastante guapa, tío No, pero yo no llevo hecho para esto La que llevo es la otra, tío La de... ¿Ves? Está muy guapa, tío Está muy guapa la Perk, ¿eh? Para una persona malilla tirando Palets Es Jesucristo, es la Perk Ha dropeado ¿Seguro? ¿Quiere qué hace? Viene, nos ve y se va Dice, bueno Ah, le he dicho otro nombre antes Puede ser, ¿eh? Puede ser que me haya confundido a lo mejor Puede ser, puede ser Pero es la de... Que no me acuerdo el nombre, tío La de arriba La Perk de arriba Está muy, muy guapa Me ha sorprendido Suerte que hemos hecho Por las suscripciones Suscríbete ahora a mi canal Suerte que hemos hecho Por las suscripciones Lo de... La ruleta Y nos ha salido Y oye Ni tan mal, ni tan mal, tío Sí, alerta Eso es Alerta es la otra Y esta es antes De que pasen las cosas O sea De que él haga acciones Vale, la otra descuelga, ¿no? ¿No? Sí Pero la mata Obvio No, no, no Este motor no, ¿eh? Mi madre ¿En serio vas a meterte aquí, cabrón? Vámonos, vámonos, vámonos de aquí El... El... Chaval este se ha fumado Tres porros, tú Vente, vente, anda Olvídate, olvídate de la Hada Aquí tenemos dos Jens Super cool Cuidado que viene el Kila Vale, si va a por el herido Los otros dos reparan ese motor de allí Eso es Y buen el Gabriel Vaya Dead Hard Le ha metido al Hail Billy, tío Vaya puto Dead Hard Le ha metido al Hail Billy, hermano Tengo que ir a reparar con ellos, ¿eh? Hay que ir tú, Fast to Furious, tú Porque va a venir aquí echando hostias Hay que meterle caña a esto Vamos, chavales, que lo reparamos, ¿eh? Que no se levante nadie Sin miedo Sin miedo Sin miedo Puerta allí, puerta allí Vale Corre, corre, Soma Pues si os soy sincero La partida se le ha ido Porque ha estado conmigo, ¿eh? Porque el tío No veas cómo ha empezado de fuerte Con el Hail Billy Ha empezado Súper fuerte, tío Y el tío jugaba bien también A ver si da tiempo Yo creo que haga la U, ¿no? A no ser que tenga a dos morados Otra cosa no Pero un abrazo, Hail Billy Que vaya bien Yo no hago más en la partida Porque ya Hemos hecho lo suficiente Contra este Billy Lo mejor que podíamos hacer Y el otro lo hizo muy bien, ¿eh? Con el Death Heart también El otro Lo hizo súper bien, tío El Soma, ¿eh? Le metió un Death Heart Que se ha quedado flipado Claro, un nivel 40 El Hail Billy Obviamente Era muy bueno ¿Todo llevaban Death Heart? Ah, no Sí, sí, sí Todo llevaban Death Heart, tío Bueno, el Renato Se la ha liado, ¿eh? Se la ha liado el Renato, tú ¡Ay! ¡Ay, que se ha escapado! No se lo cree ni el Renato, tú No se lo cree ni el Renato ¿Qué dice? Ah, muy buena, tío, ¿eh? Solucionador de problemas Hostias Muy recomendada, ¿eh? Súper, súper, súper Recomendada Para el que quiera probarla Obviamente os recomiendo Que compréis a Gabriel Soma Porque tiene Solucionador de problemas Y hecho para esto Que son dos perks Muy buenas de Survivor Y Lo único que espero Es que al menos Hecho para esto No se pueda combinar Con otras perks de movimiento Pero estar dos En modo single, ¿no? Así Están guapísimas Solucionador Si le metes alerta de Feng Ming Brutal, tío Brutal, brutal ·l BATESA NECRESPERIU JOR inox DIN NECRESPERIU ECON shark BATESA VA 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 Ana LA LA LAB 정도... ¡Gracias!